La noticia que circuló es falsa, es malintencionada. Ya hace varios días que hay distintos comentarios en redes sobre situaciones que atañen a la cooperativa obrera, pero en esto tomó un estado mayor por la viralización que tuvo. Primero, la sucursal de calle Avellaneda está trabajando de manera absolutamente normal. La cooperativa obrera ha tomado medidas desde que comenzó la crisis del COVID-19, tanto para asegurar la forma en que los empleados trabajamos y que los consumidores pueden acercarse a las sucursales como para asegurar el abastecimiento, que es el otro punto importante, porque si uno dice, bueno, cerran los locales, ¿dónde nos abastecemos para alimentar? La cooperativa tomó una serie de medidas desde el primer tiempo que tienen que ver con las barreras protectoras para el personal, limpieza y reforzar la limpieza de los lugares de tránsito más intenso, la limpieza con alcohol al 70 de los manillares cuando uno llega al supermercado y ve que se está limpiando. Se hacen desinfecciones completas en las sucursales con amonio cuaternario de quinta generación, esto es entre la gente vestida con escafandras como si fueran astronautas, con pulverización a alto nivel, y son productos especialmente diseñados que son inocuos para los alimentos, pero desinfectan el lugar. Las recomendaciones de los organismos es distanciamiento social, la barrera protectora, contactos menores a los 15 minutos, el lavado permanente de manos con agua y jabón, el uso de alcohol en gel y la enorme responsabilidad que todos tenemos que tener. La verdad que esta situación ya traspasó lo que podría ser una broma o una broma de mal gusto, nosotros estamos homologados en Facebook, hicimos siguiendo el protocolo, tiene Facebook para las noticias falsas, en todo momento seguimos eso, hicimos las actuaciones correspondientes, no solo en la Argentina, sino que llega hasta la sede central en Estados Unidos, tiene un área especial para eso, tenemos toda la documentación y en este momento la asesoría de entrada de cooperativa está trabajando porque consideramos, consideran los abogados que se trata de un delito de orden público, porque es llevar intranquilidad, en momentos donde hay que llevar, es tranquilidad y la verdad queremos rescatar el enorme valor de los medios de comunicación, de los periodistas, son actividades esenciales, tanto el supermercado como el periodismo, pero que sirven para mantener una cierta normalidad en esta situación tan extraña que nos toca vivir. Acá lo que se trata es cuidar al personal, cuidar a los consumidores y asegurar el abastecimiento, manteniendo las promociones, la accesibilidad, los precios cuidados, las marcas propias, porque no se trata de como hay pandemia, se aumentan las cosas, es dar el servicio de la mejor manera posible en esta situación excepcional que nos toca vivir.